¿Qué vas a hacer? 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 ¿Muchas? ¿Estamos ahí las expertas? ¿Estas de montada entre vosotros? ¿Estas de montada entre vosotros? ¿A partir de esa vaca está preñada? ¿Esta? ¿Estas dando para atrás? Sí, claro, claro, claro. ¿Tienes ocho meses que parías? Oye, si no le saco un chorro eléctrico... Oye, a los agüeros hemos superado... Ya están, ya están. ¡Gracias! 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 Cuidado, tenemos un gancho para atrás, un otro para su diente, el chorro! ¡Gracias! Para ti mismo... Vamos a dar una dura vos. Viste, que lo que viene se aprende en nuestros pies. ¿Estás sufriendo aquí? Sí, pero es lo que él dice, si te cansa es todo aquí está, te dice. ¿Aprueba la técnica? ¿Aprueba la prueba o no la prueba?